...con Luciana Soldá, lo decíamos, está por comenzar la vacunación en la Escuela Hogar, ha comenzado, ¿no? Te escuchamos, Luciana, adelante. Así es, Susana, sí, Yaquil, estamos en el complejo Escuela Hogar, ya comenzó la jornada libre de vacunación del día de hoy. Recordemos que es para, continúa para mayores de 30, para refuerzos, quienes hayan cumplido los cuatro meses de la última dosis, y además hoy se aplican dosis, primeras y segundas dosis a adolescentes. Nosotros nos encontramos aquí con Vilma Eker, quien está a cargo hoy del operativo de vacunación aquí. Buenos días, Vilma, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás vos? Bueno, preguntar primero cómo se está desarrollando, cómo comienza esta jornada el día de hoy. Sí, bueno, una hermosa jornada. Ya siempre tenemos la expectativa de que temprano tengamos más gente, pero es un grupo chico, ¿no es cierto? Hoy no tenemos otra vez como que mucha gente. Esperemos que durante la mañana llegue más gente a recibir la vacuna, más que nada el adolescente, para que pueda seguir completando su esquema. Recordemos para adolescentes, ¿cómo es que tienen que traer? ¿Cómo es la aplicación? Y la vacuna con el certificadito, siempre y cuando reciban, tengan, para recibir la segunda dosis o ya el refuerzo también. ¿Qué dosis están aplicando? Estamos aplicando para el adolescente tanto primera, segunda como tercera dosis, o sea, tercera dosis sería la dosis de refuerzo con la vacuna Pfizer. A su vez, estamos aplicando y seguimos con los mayores de 30 para el refuerzo a quienes necesiten, que ya hayan cumplido los cuatro meses de su última vacuna. También en este momento estamos reforzando con Pfizer y seguramente después seguimos con Epum. ¿Cómo se desarrollan las jornadas libres cuando son para adolescentes? ¿Hay mucha concurrencia? Yo tengo la esperanza, hoy tenemos la esperanza de que llegue mucha gente, porque nos pasó en las jornadas abiertas anteriores, donde hicimos primera y segunda dosis, tanto, no sé si recordás, en las placitas de San Agustín y en la placita de San Peña, donde hubo una ocurrencia muy grande, sí, sí. Hubo muchos chicos adolescentes donde concurrieron tanto para primera como para segunda dosis. Bien, bueno, y para el fin de semana, para la próxima semana, ¿cómo serán las jornadas? La verdad que continuamente estamos viendo, no sé cómo vamos a seguir, eso nos van informando desde el ministerio, el sábado, mañana, o sea, no tenemos jornada de vacunación. Bien, bueno, muchas gracias Vilma. No sé si en estudio me reciben, si hay alguna pregunta. No, te recibimos perfectamente, solamente reiterar el horario para la gente. Bueno, nosotros vamos a... Bueno, reiteramos el horario para la gente que todavía no está informada. Sí, 7.30 a 12 horas. Hoy vamos a estar de 7.30 a 12 horas. Bueno, muchísimas gracias Vilma. Bueno, entonces, como nos decía Vilma Eker, encargada aquí del operativo en el complejo Escuela Hogar, hoy de 7.30, es decir, ya comenzó aquí la vacunación, hasta las 12 horas se van a estar aplicando, como decíamos, refuerzos para los mayores de 30 años que hayan cumplido los cuatro meses de la última dosis. Y además, para esto es la novedad del día de hoy, que hay además jornada libre para adolescentes de 12 a 17 años inclusive, con primeras y segundas dosis. Para quienes vengan para la segunda dosis, recuerden traer DNI y además carnet de vacunación COVID y tienen que haber pasado 21 días. Muy bien. Vamos a ver si nos podemos acercar un poquito aquí a estas personas que se encuentran aquí para preguntar, ¿sí? A ver si me reciben ahí. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, ¿quién se vino a vacunar hoy? Acá, mi hijo. ¿Primera o segunda dosis? Primera dosis. Bueno, ¿y qué significa para ustedes que él se pueda vacunar? Y la verdad que más lo vacunamos por prevención, es todo por prevención, más por él. ¿Han transitado la enfermedad? Sí, sí, hemos transitado la enfermedad y es bastante fea, así que hasta estuve internada con una hija, así que no es lindo. Bien, así que entonces cuidándose con la... Cuidándose. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, a ver aquí la señora, buen día, ¿no? Bueno, empezamos el viernes robotando un poquito. Bueno, así acá tenemos a alguien que ya se aplicó, vamos a preguntarle, ¿cómo se sintió? Hola, ¿eh? Hola, ¿buen día? ¿Cómo te va? Bueno, ¿cómo es tu nombre? Jiménez, Máximo. ¿Qué edad? Ay, 16. Bien, ¿primera o segunda dosis? Segunda dosis. Ya habías transitado esto entonces. ¿Y qué significa para vos ponerte esta segunda dosis? Y, no sé, un anillo para ir a la escuela y capaz para salir también con mis padres en el viaje. A mí no me voy a lavar. ¿Te ha tocado transitar la enfermedad? No. Hasta ahora no. Bien, bueno, entonces, previniéndote. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Muy bien, Luciana. Bueno, entonces, así se está. Vemos ya dos adolescentes, ya se está comenzando a desarrollar. Bien, bien, bien. Bueno, buenísimo. No, te escuchamos, te recibimos bien. Muchas gracias por la info y, sobre todo, están atentos los papis a que se está haciendo esta jornada por allí. Hasta luego. Continuamos, Paola, ¿no? Continuamos. Y desde aquí lo que les queremos decir a ustedes es que hasta las once y media...